Siento que vuelvo a la vida en cada mañana Y hasta suspiro cuando estoy contigo Qué sensación tan divina, preciosa mujer Cómo me anima a seguir contigo Qué ilusionado se siente mi corazón Porque he encontrado el verdadero amor Soy feliz porque tengo tus ojos, tus manos, tu aliento Porque yo soy tuyo Porque tú eres mía Música Qué ilusionado se siente mi corazón Porque he encontrado el verdadero amor Soy feliz porque tengo tus ojos, tus manos, tu aliento Porque yo soy tuyo Porque tú eres mía Porque yo soy tuyo Porque tú eres mía Porque yo soy tuyo Porque tú eres mía Música Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Amor, si piensas en el tiempo que tengo que estar lejos, se te acaba la vida Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Los corazones que se hayan amado una vez, a veces era así la esperanza de volver Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Acompáñame, porque puede suceder que te me vayas, mi china Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Porque yo soy tu Dios, porque tú eres mía Porque tú eres mía Porque tú eres mía Gracias.